Un balance de dos victorias y tres empates. Rueda la pelota en el Ramón Sánchez Pijuán, el primer ataque para el Sevilla. A la izquierda el equipo de Jorge Sampaoli. A la derecha a centrar Rosales, sacó la pelota de Il Ramírez Iborra. Error en el pase de Iborra, se la lleva Fornals, el golpeo... ¡Qué buen latigazo de Fornals! El saque de portería para... Es que el futbolista de Castellón da la sensación que cuando vuelvan todos, a ver que lo quita casi del equipo inicial. Frente a El Camacho, metiendo esa pelota al área, no la pudo controlar. Veneder recuperó Llorente, se la vuelve a llevar Veneder. ¡La pone para Iborra! Intentó el disparo directo Iborra, que evidentemente viene en una buena situación para que le dieran el balón. Qué bien que lucha el balón Veneder, cómo lo recupera. Y tenía muy poco ángulo realmente ahí, todo a nivel táctico. Dos estilos absolutamente diversos y muy parejo en el momento del duelo táctico. Esta partida de ajedrez entre Sampaoli. ¡Uy, qué bueno el envío de Enzonzi, pelota al área! ¡Gol! Se adelanta el Sevilla en el derbi andaluz. Envío maravilloso de Enzonzi. Finalización a un toque de Luciano Vieto. Sevilla 1, Málaga 0. Bueno, se estabas apuntando que le estaba costando al Sevilla, pero es una cuestión de méritos colectivos. Todos van sumando, todos van poniendo sus goles al saco común. Y por eso el Sevilla está tercero, lo decía en la previa Jorge Sampaoli. Tú miras la clasificación y uno tiene que sentir orgullo. Y ahí va Vitolo, vuelve a la carga del Sevilla. Pisa área Vitolo, la cinta de Vitolo, le echa línea de fondo. ¡Gol! De Vieto, Málaga 0 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Dicen los dos de Vieto, aunque podríamos decir uno de Vieto y el otro medio de Vitolo. Medio de Vieto, porque la jugada individual de un futbolista que está a un nivel de juego increíble, lo demostró en Vigo. Y ahí ha sacado de quince toda la defensa del Málaga. No había ángulo, como antes lo ha vuelto a intentar. Pero hoy está encontrando el gol. Lanzar la falta del Málaga, la pone Sandro, el envío al corazón del área, la peinaba. Doble remate ahí del Málaga, a punto estuvo de convertir. Sarabia, la cesión de Sarabia para Adil Ramí y Adil Ramí ha jugado ya con Nico Pareja. Tocando ahora con calma la pelota del Sevilla. ¡Uy! El envío de Samir Narri, se lo come Rica, pone el centro Mercado. ¡Gol! ¡Gol! 33 de la primera mitad. Sevilla 3, 2 de Vieto, 1 de Ben Yeder. Málaga 0. Sí, vamos a ver si Mercado está fuera del juego, muy en la línea. Pero qué atrevimiento, qué visión del juego, qué radar que tiene en la cabeza Samir Narri. Y luego la calidad de poner ese balón a la espalda de la defensa del Málaga. Llega como una bala. Y a falta Juan Carnada, visto Clos Gómez, e intenta salir ya el equipo de Jorge Sampaoli. Con la apertura hacia aquella banda para Vitolo. Cliente del Ignacio Camacho, la pone Vitolo en profundidad. Belnoz Ben Yeder, consigue taparle Llorente. El envío de Ben Yeder para Samir Narri. Zona de disparo, cambia la dirección del juego. Ahí va Vieto, mete el centro. Bueno, qué golazo. El segundo, el tercero, llega por la derecha. Este llega por la izquierda, tocando todos los hombres importantes. Narri cambiando el juego, la apertura. Vieto y llega Vitolo, marcando su gol. Se lo merecía. El Sevilla enamorando en estos últimos 15 minutos. Quizás los 15 minutos de juego colectivo más brillantes del equipo de Sampaoli. Quizás junto al primero. Pero obviamente en qué estado de forma está Recio. Si tienen minutos en el segundo tiempo. Ontiveros ya lo conocemos también. Ha dejado detalles de calidad en el primer equipo. Hoy no está el Není en el banquillo. Pero bueno, al final el problema... Espera, ¡ojo! ¡Qué parada de Rico! ¡Y qué disparo de Juan Piañor! Está de Sergio Rico. Mira, mira, mira. ¿Cómo recibe? Dice, venga, lo intento. Y el ejemplo que agarras... No es que la tenga sentenciada. Es que la tiene que remontar ante el Córdoba. Perdió contra el equipo de segunda división. Contra el equipo cordobés. Y ojo porque... ¡Uy, uy, uy! Bueno, Ramí. Ojo, expulsión a Ramí, ¿eh? Ojo, expulsión a Ramí. Dos amarillas. Protestan los goles. Se queda el Sevilla con 10. Toca balón. Para mí creo que no había falta, ¿eh? Toca balón claramente. Y luego, cierto, con el otro pie sí que tira a Juan Carr. Pero más allá de que tú creas que nos faltan, no puedes protestar así. Porque la protesta, la primera reacción de Gabriel Ramí, ha enloquecido. Tío de balón sobresaliente. Situada la barrera del Sevilla. Da permiso al colegiado. Ahí va Sandro. El golpeo... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Sandro! Balón. Reduce diferencias del Málaga. Golazo de Sandro en el Ramón Sánchez Pijuán. Sevilla 4, Málaga 1. Y el Málaga que es un equipo especialista en empatar partidos que parecían perdidos. Por ejemplo, ese que empató en el campo del Español cuando perdió dos. Tiene el ofrecimiento de Rosales. Ha preferido apoyarse. Camacho en Fornals. Levantó la pelota Fornals. Recibe el cuero en Tiberos. Se mete en el área. Sigue en Tiberos. Remató a un Tiberos. Bloqueó la zaga del Sevilla. Muchísima presencia. Aprovechando los espacios. Fíjate cómo se pone ahí bien entre el lateral y uno de los centrales. Ganando la posición. Forzando un córner. El cambio de juego para Rosales. Tocando de primeras para un Tiberos. Le puede pegar y le pega un Tiberos. El tiro alto saque de portería para el Sevilla. Necesita muy poco un Tiberos. La sensación es que el Málaga lo está intentando porque toca. Pero que hace unos minutos que ha asumido que no va a conseguir remontar y volverse a meter en el partido. Lo hace casi Polinesia. Y el Sevilla dejando que pasen los minutos. Ahí va Sarabia llevándose el balón. Le pega Sarabia.